Punto por Punto Es un gusto recibir en Punto por Punto al Secretario de la Comisión Estatal del Agua, a Jaime Juárez. Bienvenido Jaime. Muchísimas gracias, es un placer estar nuevamente aquí para ir Punto por Punto con los temas del agua. Y claro, fíjate que hay que cerrar el sexenio, quedan algunos días para que termine una etapa, tú has sido parte de este sexenio y es importante hacer los balances, entregar cuentas, ¿por qué no decirlo así? De lo que se ha hecho, de lo que no se ha hecho, de lo que se deja pendiente e incluso responder señalamientos porque es parte de la política y del servicio público, Jaime. Sin duda, sin duda, y yo creo que es importante, yo creo que es un todo, el ejercicio de la administración pública es un todo, el trabajo, la planeación, la presupuestación, la ejecución responsable del gasto público, la rendición de cuentas y por qué no hacer frente cuando hubiera alguna suspicacia sobre algún presunto mal manejo, hay que colaborar con la autoridad para aclarar cualquier suspicacia. Oye, hablando de aclarar, vamos a hablar de varias obras que se están concluyendo, otras que van a quedar pendientes, algunos logros de este sexenio, pero la primera aclaración, yo creo que tú has sido uno de los funcionarios que fue más criticado por un tema que, pues nunca se le dio la precisión necesaria, que es secretario de las aguas porque es primo o sobrino o tío de Cuauhtémoc Blanco, eres pariente de Cuauhtémoc Blanco. No, no, fíjense que este... Digo, es que es lo que más se te criticó todo el tiempo, es que es el tío, es que... Sí, fíjate que, bueno, yo entiendo que la política se compone muchas veces de este metalenguaje y de estas posverdades, no, yo fíjate que soy claro y lo digo de frente al auditorio, no tendría nada de qué avergonzarme si fuera cierto, pero no, no es así, realmente yo inclusive en algún momento invitaba a que si alguien tenía, me podía mostrar, no que fuera el... porque decían que soy el tío, sé de dónde vino ese chisme, pues, pero es anecdotario. La verdad es que no, no hay un parentesco, pero yo decía, si alguien me demostrara, no que soy el tío, que soy el primo del sobrino, del cuñado, de alguien, en cualquier parentesco por afinidad o por político, pues yo en realidad estaría dispuesto a presentar mi renuncia y dar las cuentas del caso, porque es falso. No vamos a profundizar sobre el tema, pero lo quise tocar porque siempre que se criticaba la CEAGUA, por delante el tema del parentesco con Cuauhtémoc, y pocos sabíamos que pues no era así, que no era cierto, pero bueno, era necesario tocarlo. Bueno, Jaime, está terminando el sexenio, Morelos avanzó en años pasados con la construcción de, por ejemplo, sistemas de saneamiento de agua potable, las famosas plantas tratadoras, pero muchas quedaron en desuso, en abandono. Uno de los retos de este sexenio fue darles mantenimiento, poner algunas en marcha, quizás no se construyeron más, pero ¿qué balance tienes en ese tema de...? Fíjate que es muy positivo. Nosotros, yo como tú sabrás, no estuve al frente de la CEAGUA todo el sexenio, pero cuando me tocó a mí tomar las riendas, había algunos proyectos de construcción de plantas de tratamiento, y quiero decirte que una planta de tratamiento de 20 litros te cuesta arriba de 80 millones de pesos, que es un presupuesto muy alto para lo que se maneja en el estado de Morelos. Entonces hablamos con el gobernador y le propusimos hacer una reconversión de la política de saneamiento a través de la rehabilitación de las plantas con las que contábamos, haciendo un balance muy responsable, un diagnóstico muy claro de lo que teníamos. ¿A qué nos llevó esto? Primero, decirte, de 141 plantas que aparecían en el inventario estatal, pues 10 ya no servían, entonces las dimos de baja, no tiene caso de tenerlas. 10 eran fierros viejos. Fierros viejos, totalmente. Así es. 10 irrecuperables, es más, inexistentes muchas veces porque se las llevó el río. Así es. Yo no sé a qué genio de la ingeniería se le ocurrió hacer. Ponerlas en un río. Ponerlas dentro del río, pues en las primeras crecidas se las llevó. Y nos quedaron 131. Nos quedamos con 131. De esas 131, solamente al inicio de la administración operaban 35. Lo que hicimos nosotros entonces fue empezar una política. Se alcanzaron a construir seis nuevas plantas. Ya llevamos a 41. ¿En dónde se construyeron esas seis nuevas plantas? Bueno, las seis que tenemos, una es en Palo Alto, en la comunidad, en Tlaquitenango. Ah, Tlaquitenango ya. Ahí es una planta chiquita de dos litros por segundo. Tenemos otras más. Rehabilitamos la de Coatlán del Río, por ejemplo, que tenía años, ocho años sin funcionar. Sí. Construimos otras más en la de Chalcatzingo, que es una planta muy bonita, de 18 litros por segundo. Una planta muy bien hecha, muy bien, que está trabajando acá en Jantetelco. Unas más en la zona oriente y otras más en la zona subponiente. Y quiero decirte que de estas plantas que construimos, recuperamos una buena capacidad de tratamiento de agua residual. Pero además las que rehabilitamos fundamental. Una de ellas bien importante, con inversión 100% estatal, la de Yautepec. Que, como tú sabrás, era un elefante blanco y es la segunda más importante del Estado, con 140 litros por segundo de capacidad. ¿Se recuperó? Se recuperó. Está funcionando. Fíjate que no sabía. Yo no sabía. Yo pensé que estaba en desuso esa planta. No, tuvimos que hacer un proceso de reingeniería. Fíjate que son de las cosas que uno no puede entender, con todo el respeto para mis amigos. No se alcanzó a difundir, no se alcanzó a conocer esa obra. Lo hicimos, lo llevamos a cabo con inversión estatal, 14 millones de pesos se invirtieron. Fue un triunfo quitar todos estos biodiscos, que eran unos armatostes gigantes de 17 toneladas. Sí, estamos hablando que le metieron tecnología del noventa y tantos. Así es. Y estamos en el 2022, 24. No estaba operando la planta, así de sencillo. Todas las aguas tratadas de la comunidad de Yautepec, de la casera, se iban crudas. Entonces, ahora ya, afortunadamente, con este proceso de reingeniería, quitamos los biodiscos, que no servían para nada, se vendieron como fierro viejo, no servían absolutamente. Hicimos una planta a través de un sistema de compuestos bioquímicos y físicos, y ahora ya tenemos una recuperación. Y además, con una ventaja más, metimos línea morada para aprovechar el agua, ya con las características que requiere la norma, para uso agrícola, en algunos casos. Entonces, eso es lo que tenemos que ir incorporando. Y así lo hicimos en varias plantas, de tal manera que hoy operan 80, y después de ser el último lugar nacional, cuando iniciamos la administración... En limpieza de agua. En limpieza de agua, el índice de agua tratada, hoy Morelos, está por arriba de la media nacional. Híjole, quisiera seguirme con más temas de plantas tratadoras, pero son muchos temas. Estamos en una crisis hídrica, por el mismo cambio climático, ha disminuido el agua en Cuernavaca, en la región oriente. Desde hace varios años hay una alerta de que los pozos se están agotando. Todo un reto, y a ti te tocó particularmente, y voy a enfocarlo, hacer obras para tratar de darle agua al campo. Así es. Cuéntanos rápidamente de ese tema. Sin duda, mira, más de 400 millones de pesos, más de, fueron alrededor de 650 acciones, las que se llevaron a cabo en el campo, y estamos hablando de mejoras en 16 mil hectáreas de producción. Más de 12 mil productores se vieron beneficiados por estas obras. ¿Qué comprenden? Básicamente fue rehabilitación de pozos agrícolas, el mejoramiento energético, lo que hacemos es cambiar, muchos equipos eran obsoletos de hace 20, 30, 35 años. Sí, la tecnología avanzada, y tener equipos pasados. Así es, había que cambiar, meter capacitores para controlar los picos de luz, y evitar los daños a los equipos, las bombeos, que básicamente es lo más importante en estas zonas. Pero también trabajamos en todo lo que son la tecnificación de los canales de riego, esto a través de entubamientos o revestimiento de canales. Y así hemos logrado, cuando inició la administración aproximadamente, solamente estaban revestidos con ciertas deficiencias alrededor del 32%. Hoy estamos arriba del 59% de canales revestidos, vamos avanzando, todavía falta mucho por hacer, pero hemos atacado principalmente puntos críticos. Y el caso más importante fue el canal Tenango, donde el agua ya no llegaba a las últimas hectáreas de producción. Parcelas, ya no les tocaba. Y además tardaba horas. Hoy se disminuyó seis horas el traslado de agua desde el punto en Cuautla hasta el final del canal Tenango, y mejoró la cantidad de agua que está llegando. Así es que son obras importantes, más de 400 millones de pesos, y con esto, bueno, pues la gente del campo ha reconocido todo el esfuerzo que está haciendo. Hoy, por cierto, decirte que vamos a cerrar alrededor de 56 obras. Todavía nos falta entregarlas, entre ellas ollas de captación, más revestimientos de canales, más pozos que vamos a rehabilitar. Así es que vienen todavía obras importantes hasta en estos últimos 60 días. Oye, lo acabamos de decir en tres minutos quizás, pero la relevancia de que hay agua para el campo significa dinero, significa desarrollo para las familias del campo que tengan posibilidad de trabajar, porque tierra sin agua, lo que pasó mucho en Yautepec, que es una zona agrícola bien importante, pero de repente disminuyó el flujo de agua y tú ves tierras que no se están trabajando. Y el resultado de que no hay agua. Sin duda. Fíjate que lo que aprovechamos ahora que tuvimos este periodo tan larguísimo, más de dos años, cuatro meses de estiaje en distintos niveles, pero porque hay que decirlo a la gente, a lo mejor ya se nos olvidó, pero tenemos cuatro semanas que ha llovido lo que no ha llovido en dos años. Sí, así es. Pero no quiere decir que estas condiciones vayan a preservarse. Pero lo que nosotros sí podemos hacer fue mejorar la infraestructura, mejorar todos estos puntos donde se estaba infiltrando el agua, donde había pérdidas de líquido. Bueno, lo que hay que hacer es mejorarlo y ahora, gracias a esto, pues en cuatro semanas se ha recuperado prácticamente la capacidad de almacenamiento de nuestras 19 presas. Que estaban ya en un nivel crítico, ¿verdad? Hablando rápidamente de las presas. En el último momento, si nosotros hubiéramos mandado 200 viajes de pipa, el rodeo lo hubiéramos vaciado ese día. 200, cuando en Cuernavaca se hacen 360 viajes diarios de pipa. Imagínate, con un solo día ni siquiera habíamos abastecido Cuernavaca y hubiéramos acabado con el agua. Hoy estamos al 64, 65%, el rodeo ya tiene 76% de agua, se ha recuperado maravillosamente y milagrosamente. Cuidado, fue un milagro realmente. Oye, si fuera boxeo a las presas de Morelos, la salvó la campanada. En la campana y en el último round. Y en el último round. Caramba. Ahora, rápidamente, temas de agua potable para las familias. Siempre estamos pendientes de qué hace Zapaca en Cuernavaca, de qué hace Jutepec, de qué hace Temisco, sus sistemas operadores de agua potable, pero la Comisión Estatal del Agua tiene una mano también, que no se ve, pero ahí está. ¿Qué se ha hecho? Fíjate que bien importante. Nosotros cuando llevamos, lo dices bien, el artículo 115 constitucional es claro y corresponde a los municipios el servicio de agua potable y saneamiento, pero es la razón de ser de la Comisión Estatal del Agua, la razón fundamental. Entonces, nosotros lo que hemos hecho son más de 176 obras a lo largo y ancho de la entidad, más de 800 millones de pesos en el sexenio. Y con esto, lo más importante, porque estos números son fríos, lo verdaderamente importante es decirte que el 25% de los hogares de Morelos se vieron beneficiados por estas obras, de acuerdo a los datos que nosotros subimos y que tenemos que establecer en los indicadores de eficiencia de la obra. Más del 25% de los hogares y algo bien importante, por primera vez, 52 mil habitantes del Estado de Morelos tuvieron acceso a la agua potable entubada en su domicilio. Esas son grandes realidades. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, con pozos, algunos pozos nuevos, alguna rehabilitación de otros pozos. Hemos trabajado también en líneas de conducción, en redes de distribución de agua potable, hemos trabajado en la construcción de tanques elevados y tanques superficiales, hemos distribuido gratuitamente cisternas de 10 mil litros, sistemas de captación de agua de lluvia, hemos hecho reposición de tuberías que se encontraban en mal estado, hemos trabajado en la construcción de 12 potabilizadoras, importantísimo, mucha del agua, ya no nada más el problema que tenemos es de cantidad, sino de calidad del agua. Entonces, hemos trabajado en potabilizadoras para quitar algunas sustancias que son incluso... Déjame decirle a la gente un poquito gráficamente la potabilización del agua. Me imagino que te refieres, por ejemplo, en Totolapan, que hay una captación de agua pluvial, pero no se puede ir así a los domicilios. Hay que hacer una planta potabilizadora. No sé si tú me la puedes decir gráficamente para que llegue bien. Totalmente de acuerdo. Lo que nosotros hacemos es precisamente a través de medios físicos, químicos o biológicos, retirar sustancias, componentes del agua que puedan resultar dañinos para la salud. En algunos casos, como en Ayala, que trabajamos en la construcción de seis plantas de potabilización, fue porque había presencia de arsénico en el agua. Imagínate nada más lo peligroso que resulta para la salud. Sí, es veneno. Veneno puro. También en Miliano Zapata lo hicimos. En Xochitlpec también se construyó una planta potabilizadora. Y esto consiste básicamente en pasar el agua a través de ciertos tanques con sedimentos y sustancias que al hacer la reacción con el agua la van potabilizando. Y hay que decir que son muchas características del agua que tienen que irse tratando. Una cosa es el color, otra cosa es el olor. Pero lo más importante, porque mucha gente, y se los digo a quienes estén oyendo, de verdad tengan mucha precaución. Podemos ver aguas muy cristalinas, hermosamente cristalinas, y pueden tener componentes químicos o biológicos que son dañinos para la salud. No se metan a los apantles. Estemos seguros de que donde vamos a tener contacto con el agua se encuentra en condiciones adecuadas. Sí, pero el arsénico, lo dices tú, bien claramente es veneno. Oye, Jaime, ya para terminar, obviamente cualquier comentario que tengas adicional lo abordamos. Pero en el servicio público hay que tener pasión, hay que tener vocación, no es el tema de una nómina, no es el tema del poder, hay que servirle a la gente. Todo este contexto lo doy porque el servidor público muchas veces, algunos se lo ganan, esa crítica constante, esos ataques constantes de sus opositores, pero al final, que es parte de todo este tema del servicio público, al final un funcionario, cuando tiene un cargo, se puede ir con la frente en alto o se puede ir por la puerta de atrás. Incluso se tiene que ir de la ciudad porque no tiene cara para ver a sus conciudadanos. ¿Cómo se va, Jaime Juárez? Si es que se va porque, pues ganó Morena el gobierno, tú eres de Morena, y pudieras quedarte en algún espacio, pero retomando el concepto, la esencia de la pregunta, Jaime, ¿qué nos dices? Yo estoy muy contento, y lo digo de frente aquí a las cámaras y a quien me está viendo, de verdad que yo recibo continuamente y lo recibo a nombre de mis compañeros de la CEAGUA, las felicitaciones, el reconocimiento de la gente, el agradecimiento, que muchas veces lo han dicho algunos, ya sabes que, dicen por ahí que en la humanidad tenemos moscas y tenemos abejas. Ya por ahí, si lo buscan, para no decirlo aquí, que es un poco grotesco, pero bueno, hay quien sabe encontrar las cosas buenas y hay quien se empeña solamente en buscar las malas. Lo cierto es que hay quien dice, oye, darle la gracias a un servidor público es como darle gracias al cajero porque te da tu dinero. Bueno, yo creo que la gratitud es una virtud humana y me parece que también el ser humilde, el ser honesto, el ser transparente ante la gente y pues lo que yo tengo es en las comunidades el reconocimiento, lo que más me llevo en el corazón son una gran cantidad de amigos a lo largo y ancho del Estado que me dicen, Jaime, cuando termine el servicio público tú eres bienvenido, aquí la gente te quiere, te reconoce, muchos han pedido, que siga yo en el servicio público, no es una decisión de un servidor, yo respetaré lo que decida la gobernadora que al fin y al cabo ya tiene un plan de gobierno, tiene un equipo. Sí, son del mismo partido, pero bueno, también los proyectos son importantes. Sí, los proyectos, yo soy muy respetuoso, celebro mucho su triunfo, la apoyamos en su momento, pero bueno, no es algo que nos esté robando el sueño, al final, yo me quedo muy contento, la gente sabe cómo hemos trabajado, ahí están las obras a todo lo largo y ancho, y eso, eso no lo puede nadie escatimar, la gente, pues las obras, ahí están, han sido de beneficio, obras muchas veces, de verdad, tres o cuatro, que tenían 20, 25, 30 años, que la gente las pedía, las solicitaba, y que eran urgentes, por ejemplo, darle agua, recientemente estuve en la comunidad de Xochicalco, donde hace 40 años, están esperando un pozo, ya iniciamos la perforación de ese pozo, después de 40 años, y la gente está feliz, ¿de dónde consumía el agua esta gente? del canal Perritos, que viene directamente del río, y que sin purificar, sin tratamiento, así se usaban, así la estaban consumiendo, entonces, son cosas, son obras importantes, son grandes satisfacciones, desde el aspecto humano, y que bien decías, hay vocación, hay gusto por servir a la ciudadanía, me voy muy contento, muy satisfecho, enfrentando, pues tú sabes, ahorita hay unos temas, pero yo no tengo ningún problema, yo voy a colaborar con la autoridad, porque lo que nos interesa justamente, es que las cosas queden claras, si a alguna persona, o algún equipo de fiscalización, le pareció que podía haber alguna irregularidad, y pidieron la investigación, es muy bueno, lo único que yo digo de frente a la población, es que puede haber algún tema administrativo, en el sentido de un documento, que en efecto falsificaron por ahí algunas empresas, y que ya fueron sancionadas, porque yo mismo las denuncié, pero de esto, a que haya obras no realizadas y pagadas, o con sobreprecios, o mal hechas, o tolerando empresas, trabajos mal realizados, esto sí de frente, le digo, no, definitivamente no, porque nosotros fuimos muy consecuentes, y responsables con estas obras, que son fundamentales para la población. Jaime Juárez, secretario de la Comisión Estatal del Agua, qué bueno que estuviste aquí en Punto por Punto. Muchísimas gracias, un saludo al auditorio. Gracias. Música 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 Música